hola amigos muy muy buenos días a todos y bienvenidos a otro vídeo más pues ahí estamos acá con neftalín el correlón dice que qué guay que te puso el nombre ese correlón la mía francisca fue verdad Necta aquí venimos a buscar mango pero no encontramos, nos madrugaron los vecinos madrugaron a conseguir mango que tenía ganas de comer mango en conserva pero no hay por eso pensé ayer que viniera temprano ay ni que la harán puchica que a las 4 de la mañana voy a andar yo por aquí nada miedo pues ahí están neftalí ordeñando las vacas ya, ya van a terminar va a quedar estos son todos los días en la mañana ah estos son todos los días que hago en la mañana pero ya terminaron de ordeñarlas verdad o no si ya solo la última me falta están las que hay en el cabal ah esa es la última esa ya están las vacas ya las que ordeñaron ahí no vías todavía va Necta no están todas paridas no solo seis seis son ahí viene Kevin ve viene el caballín y ahorita que vas a hacer con el caballo Kevin a donde la paga la harba otra vez allá y hay malanga allá no no miren como se mira bien bonito el potrero y van a salir las pacas va a pasar aquí corriendo allá viene Necta allá va con la leche a dejarla a la calle va a querer vamos va a traerte la bolsa por favor allá está oh si pues ahí vamos junto con las vacas anda Necta corriendo el caballo que se le soltó a Kevin chulo cuidado que se te va a ir encima el chulo Alex chulo chulo ay se les fue se les fue el caballo pero junto con la vaca se van a ir no allá agarró recto mira para donde la tina agarró este es el caminito que yo circulo miren de de esta distancia por acá allá arribita vive Katherine y Esmeralda y yo vivo más adelante hasta allá donde están las vacas no quedamos muy lejos donde vivimos nosotras no quedamos bien distanciadas a Alex con su bicicleta no te iba a decir no te iba a decir vos bueno aquí son los potreros hay yo vivo hasta allá hasta allá hasta allá donde está aquella montañita que está allá y ahí están los potreros bien hermosos todo el campo bien bonito acá hay otro vean está bien bonito hasta allá hasta nextalí con el caballo hasta parado ahorita se va a montar me imagino entonces se montó y se fue con las vacas yo voy a continuar para mi casita ahí vamos a ir caminando porque no quise traer la moto porque queda demasiado cerca hay que hacer ejercicio hay que hacer ejercicio digo yo allá viene Alex ¿o qué se regresó? hola amigos saludos a los amigos ahí pues hola amigos bendiciones para todos un fuerte abrazo les mando gracias anda ocupado Alex comiendo mango pues este ya ahorita vamos llegando casi casi por donde el callejoncito que agarro yo para mi casa primero está la casa de mi mamá ya luego está la casa mía bueno y ahorita vamos a agarrar para la casita aquí está el entradero de mi casa ahí está la casa de mi mamá ahí está el otro callejon pues vamos a continuar caminando acá nosotros vivimos también hay potrero acá enfrente y atrás vean también hay otro corral donde hay ganado pase 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 bueno amigos entonces aquí los dejamos con este video espero que se encuentren súper bien que Dios me lo bendiga y que tengan una linda mañana y un hermoso atardecer también una linda un lindo anochecer también que Dios me lo bendiga nos miraremos en un próximo video adiós que Dios me lo bendiga